Pero vuelven, ¿qué tal? Se trata de Verónica Díaz, que hace también confesiones sobre sus actividades. A muy temprana hora, dijo lo siguiente. Esto haces tú, Verónica. Cuando no las torgan, le están poniendo el micrófono. Verito, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. A mí me lo pusieron temprano, así que me acuerdo. Ay, por eso te estás contenta. A mí me lo pusieron temprano, así que no hay problema. Verito, Mañanera Díaz. Claramente el doble sentido trae algunas consecuencias. Y si no, pregúnteme a mí que estoy en el tercer lugar, producto de una confusión. La verdad es que yo le regalé lo que dicen que le regalé, pero era otra cosa, no se entendió. No se entiende ahora, no se entiende ahí tampoco. Póngan atención. De hecho, yo en la mañana te regalé el medio polvo. Sí, un millón de gracias. Pollo, gritón, bandido. Quisiera aclarar que no fue medio polvo, fue un polvo entero. Y eran de, eran traslucios, son de maquillaje. Aclarado el tema, seguimos con el segundo lugar. En estos chiquis, fight. Oye, Clave Conserva, le robaste este lugar a Verónica Díaz. Ahí está, mira. ¿A quién le toca? ¿A quién? Mañana. ¿A ti, mon pollo? Sí. ¿Mañana tú? Yo hay un millón a la cámara. Alégrate, querubín, te toca. Alégrate, querubín, te toca. Alégrate, querubín, te toca. Laudia, felicidad, conserva. Si me tocó o no me tocó, es de mi área privada y ese tipo de cosas no las cuento. Como no les voy a contar ahora, lo que cierra en el número uno, porque tuve una visita el día ayer que nos dejó texto, nos dejó cuña. Fue Yamín Pásquez, que fue ayer en nuestro programa y nos dejó este mensaje. ¿Y así te sientes adentro, cómo se mueve? Sí, sí. Yo aunque es que en la noche siento abajo porque la guagua ya se... Porque la guagua ya se dio vuelta, ¿podrías creer? ¿Se encajó? Sí, ya tengo la cabeza ahí. ¿Se encajó? Sí, ya tengo la cabeza ahí. ¿Se encajó? Sí, ya tengo la cabeza ahí. Yasmín, mamacita básica. Un saludo para la jazz y para todas las mujeres que están esperando guaguita y que sabemos que somos una gran compañía para todas ellas. Un cariño su saludo.